Hola amigos de Pepa Aventuras, mirad, aquí tenemos a Pepa en la playa. Pepa, hay que ver lo que te gusta el mar, eh. Sí, me gusta mucho venir a la playa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a dar un bañito? Pues no lo sé, estaba pensando si darme un chapuzón, o bucear, o buscar pececillos. Uy, 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 que estoy viendo una cosa, que Pepa no será una medusa. No, no, mirad, mirad, ¿lo veis por ahí? No, Pepa, no vemos nada. Que sí, que sí, por ahí, ¿no veis una cosa que se acerca a mí? Mirad, ahora sí que lo vemos, Pepa, pero si es una caja. Sí, es un tesoro que viene del mar para mí. ¿Cómo lo sabes, Pepa? Porque tiene un lazo rojo. Siempre me llegan cajas a través del mar con un lazo rojo, mi color favorito, así lo distingo. Ah, bueno, menuda teoría la tuya. ¿Y qué hacemos, Pepa? ¿Cómo que qué hacemos? Pues la vamos a coger y la vamos a abrir, a ver lo que tiene dentro. Ay, venga, pues corre, cógela, que se está mojando mucho. Bueno, no te preocupes, seguro que es muy resistente. Pepa, parece cartón, ¿eh? Yo de ti la cogería cuanto antes. Además, mira cuántas olas. ¿No te da miedo que se pierda? Sí, sí, es verdad, me parece que la voy a coger ya y nos la vamos a llevar a la orilla. Mira, amiguitos de Pepa Aventuras, ¿me ayudáis a abrir la caja y vemos lo que hay dentro? Sí, Pepa, sí, porfa, nos hace mucha ilusión. Venga, vamos a llevar la caja a la orilla, ¿vale, Pepa? Sí, ¿pesa? Pues sí, pesaba un poquito. ¡Ah, qué tendrá dentro, Pepa! Mira, mira, ya se empieza a romper, menos mal que la has encontrado. Pues sí, bueno, chicos, pues voy a abrir la caja a ver lo que tiene dentro. Perfecto, Pepa, yo te ayudo a deshacer los lazos. Los lazos son súper bonitos, de color rojo, como mi vestido. Es verdad, Pepa, como tu vestido. ¡Ay, ay, ay, Pepa, qué emoción que ha venido del mar una caja para ti! ¿Qué tendrá, qué tendrá? ¡Ay, me estoy empezando a poner nerviosa! ¡Qué pena que no esté George para verlo! Bueno, ya le llamaremos y se lo contarás. A ver, a ver... ¡Pepa, pero mira qué chuli! Te lo han enviado los amigos de Magic Box. Son los Star Monsters de la Serie 2. ¿Qué te parece? ¡Ahí va, qué chuli! ¡Y Star Monsters que acaban de salir en España! ¡Qué bien! Me gustan mucho, igual que los Zomblings. A ver, ¿cuántas cositas hay? Pues hay un montón de cosas, Pepa. Porque, como sabes, los Star Monsters vienen en distintos formatos. Estos son los sobres pequeños que contienen dos Star Monsters y dos stickers que se pegan en el álbum. ¡Ay, el álbum! ¡Sí, me lo tengo que comprar! ¡Qué chulo, Pepa! ¡Mira, mira! ¡Mira cuántos sobrecitos! Estos incluyen, además, una mini cápsula de plástico transparente que se pueden apilar o juntar por los lados. ¡Ay, ay, ay, qué guay! ¡Star Monsters! ¡Cuántas cosas de Star Monsters! Pepa, tú sabes cómo son los Star Monsters, ¿verdad? Sí, sí. Yo sé que los Star Monsters son estrellas que vienen desde muy lejos y que al caer chocaron contra un objeto. Por eso tienen esas formas tan raras, porque cuando caen adoptan la forma del objeto contra el que chocan. ¡Muy bien, Pepa! Pues yo sigo sacando sobres, porque tenemos un montón. De momento tenemos los sobres pequeñitos y los sobres grandes. Y aquí acaba de salir una cápsula, Pepa. ¡Qué chulada! ¡Hala, qué guay! Las cápsulas llevan dos Star Monsters y uno es especial. Puede ser un Shadow o una Evolution. Bueno, Pepa, pero qué guay si tenemos un montón de cosas. Bueno, y además, ya sabéis que los Star Monsters tienen una base triangular. Y en ese triangulito aparece información, como el número de Star Monsters que son y también su nivel de energía. Y además, esa base nos permite jugar con ellos, ¿verdad, Pepa? Sí, porque así se pueden sostener. ¡Mira, mira, mira cuántos sobres te saco, Pepa! ¡Ahí va! Pero bueno, si me voy a hacer la colección entera. ¿Tú sabes cuántos son los Star Monsters de la colección entera? Pues sí que lo sé, son 72 y aquí seguro que están todos. La verdad es que los de Magic Box te han enviado un montón de Star Monsters. Ya puedes estar contenta. Sí, me gustan un montón. Los Star Monsters y los Thumblings son mis animalitos coleccionables favoritos. ¡Muy bien! Oye, mira, mira, mira cuántos sobres. ¿Le vas a regalar alguno a Susi? No, todo es para mí. ¡Ay, Pepa! ¡Qué avariciosilla eres! Bueno, pero puede venir a jugar a mi casa. ¡Mira, Pepa, una cápsula roja! ¡Pero qué chula! Con un Star Monsters esencial y otro normal. A ver, a ver si quedan cosas. ¡Guau! Pero bueno, ¿qué colección de Star Monsters tengo aquí? No me lo puedo creer y en cada sobre hay dos, pero si tengo un montonazo. A ver, a ver que los vea bien. ¡Ay, qué guay! Me gustan un montón. Chicos, pues si queréis, os voy a poner un enlace con un vídeo donde vamos a abrir todos los sobres y todas las cápsulas. ¿Vale? Podéis pinchar aquí, aquí, aquí podéis pinchar. Y veréis el vídeo en el que abrimos los sobres de Star Monsters y sacamos todos, todos ellos y los enseñamos, ¿vale? ¡Qué chulos! ¡Me gustan un montón! Me alegro mucho, Pepa, de que te haya gustado tu tesoro que ha llegado del mar. ¡Sí, me ha gustado un montón! ¡Guau! Venga, vamos todos a ver lo que hay dentro. Venid al otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!